En nuestra alma mater, cada día nos comprometemos a ofrecerte nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas que harán de ti una mejor persona, un mejor estudiante, un mejor profesional. Te preguntarás, ¿por qué lo hacemos? Simplemente queremos que lo aprendido se lo devuelvas al mundo, pero mejor. Inscríbete a los programas de pregrado de la Universidad del Cauca a través de www.unicauca.edu.com hacia una universidad comprometida con la paz territorial.